¿Qué onda? Soy Cedro Salinas, acabo de pegar segundo lugar en el regional Morelia de enero de 2019, jugando otra vez Thunder Dragon y por favor igual. Jue 2 Ogras y 3 Ash, 3 Thunder Clásico, 3 de lo oscuro, 3 Matrix, 2 Roar y 2 Hobbit, yo creo que es lo más estable. 3 Pilas, 2 Dragones para los combos y la Sorcerer, 2 monitos que están muy chingones para los grandes. La Gema que en 5 de 6 rondas la jalé, ese güey que nunca lo usé y con la cuento que es la pinche carta. De Magias, 3 Sarcófagos, 3 Brillant, que solo conecté una vez, 2 Fusiones, 1 for 1 que nunca usé en todo el torneo, Monster Reborn, Doble Solemn Strike, la Imperial Order, doble Permanent. Del Extra Deck, un Phoenix, un Vagueo, una Sorcerer, dos Titanes, triple Colosso, las dos gemas para la variedad, Unicornio, el más chingón de todo el Extra Deck, la arañita, borre, servilla. El Side Deck está, la verdad, muy malo, pero es esta madre para el rongo, Sousin Out, dos rivalidades, triple pelea pareja, triple Mín Contra lo que nunca usé, Doble Twin Twister, uno, uno y uno randoms. Te quiero mandar saludos al team, agarras por prestarme las cartas, a la cachorra, a la cachorrita, a los chavos con los que vinimos, para Main Girls.